Bueno, estamos saludando en esta fecha muy muy especial a todos los colegas que están celebrando el Día de los Locutores, así que muchas bendiciones, que la pasen muy bien, olviden nuestra línea de teléfono. Cada primero de noviembre se celebra el Día de los Santos, pero también es una fecha muy importante para los comunicadores de radio, ya que se celebra el Día del Locutor. Con nuestro camarógrafo nos trasladamos a una de las radios más escuchadas de esta ciudad. Muchísimas gracias, un agradecimiento muy especial a ustedes como ATV Canal 69, y qué bueno que han venido a visitarnos en esta oportunidad acá en nuestra cabina. Parte del staff de Radio 1 nos comenta sus buenas y malas experiencias ejerciendo esta profesión. Tengo 36 años de vida, hace 19 años comencé esta profesión de la locución, un joven de apenas 18 años, 17 años. A los 19 años, dos años después, tuve la oportunidad de dirigir ya una estación. A los 19 años yo ya me constituí como director. Nos sentimos muy alegres, muy entusiastas, y de igual manera, pues a través de ustedes, queremos saludar a todos los compañeros y colegas de los diferentes medios de radio y televisión, pues que también forman parte de los medios de comunicación en este día tan especial. Intercambiar con la sociedad, participar en diferentes eventos sociales, han sido una de las tantas experiencias del staff de la Radio 1. Por nuestra parte, solo nos resta felicitarlos por esa gran labor que desempeñan los locutores de las diferentes estaciones radiales. Con imágenes de Josué Polanco, Yaceni Ramos, ATV Noticias.